Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy estoy especialmente contento porque por fin voy a jugar mi arquetipo favorito de Magic, es decir, Big Red mazo monorrojo de control, cosa que es un poco peculiar, ¿no? Porque el color rojo suele estar más o menos vinculado a mazos agresivos, de costes bajos, pues no. Este mazo, de hecho, ya lo hemos venido jugando últimamente, desde que salió sobre todo la Guerra de los Hermanos, y la Guerra de los Hermanos nos trajo cartas como las Piedras de Fortaleza y Debilidad, el Bagallón de Radio Artrópodos o Nivelador del Paisaje Urbano, que son tres cartas tremendamente poderosas que pueden ganar las partidas prácticamente ellas solas, y a las cuales añadíamos Removals o Chispas para matar a las criaturas del rival, como cortar la respiración, erosionar, Faulal Rompe Espejos un poco también por manipulación de biblioteca, el Fin de la Hermandad, que es muy bueno, y para robar un poquito de cartas, vas a tener ventaja de cartas, pues por supuesto destruir bancos criminal. Entonces, ¿qué tiene de nuevo este mazo? ¿Qué trae Pirexia? Todos eran uno a este mazo que lo ha hecho mejorar un montón. Pues sí, lo ha hecho mejorar un montón, y hay dos cartas principalmente. La primera de ellas, Patrullar Riscos de Sardia, por dos es un 0-4, pero en cuanto tengas cuatro montañas, gana más X más 0, donde X es la cantidad de montañas, o sea, es un 4-4 por dos de maná, potencialmente hablando a partir del cuarto turno, o incluso más grande si tienes montañas suficientes. El mazo, como podéis ver, lleva 24 montañas, o sea, ya está, solo montañas, puras montañas nada más. Y luego la otra carta que nos trae Pirexia es Coz, Fuego de Resistencia, que no es el mejor Planeswalker del mundo, ni muchísimo menos, pero está relacionado con montañas, es un mazo que quiere generar mucho maná, y que hace un poquito de todo. El más 2 es mucho más 2, ya te busca una montaña y te la pone en mano, lo cual está bien, pero el menos 3 mata casi cualquier criatura que te vayas a encontrar, y el menos 7 es casi una win condition, y además lo puedes hacer muy rápido, haces más 2, más 2, menos 7 al tercer turno, y ya cada vez que juegas una montaña va a hacer 4 puntos daño a cualquier objetivo. No es el mejor Planeswalker del mundo, pero desde luego una estrategia de rampeo como esta, de generar muchísimo maná lo más rápidamente posible, es una carta que va a trabajar bien. Primero mata a sus primeras criaturas que el rival juegue, tienes un poquito de defensa, puedes romper artefactos de diferentes maneras, y luego pues a jugar los pinos, es decir, a jugar piedra de fortalecedibilidad, o bien para robar o bien para matar criatura, da mana adicional por cierto, o ya niveladores o batallones, ojo esta carta que gana mucho más fácilmente de lo que parece, sorprende bastante esa carta, así que bueno, poco más tengo que decir que debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y bueno, vamos a probarlo, a ver si Big Red ha mejorado lo suficiente con este Coz, y este Desardia, como para considerarse un mazo competitivo para estándar, yo creo que no, creo que va a seguir siendo más o menos lo que era antes, pues un Tier 3, un mazo que puedes jugar, que puede darte algunas victorias, que vas a disfrutar, porque es un mazo divertido si te gusta el arquetipo de Big Red, es bonito el mazo, pero que no creo que sea un mazo ideal para competir, ¿no? Esta mano inicial con solo dos tierras y todo lo demás costes muy altos, yo diría que lo más inteligente sería hacer Mulligan, es cierto que saliendo podríamos hacer cosas, robamos una carta extra, venga va, me la quedo, está al límite, esta carta es muy residual, casi casi es un Mulligan, si robamos una tierra o dos es perfecta, claro, bueno, dos tierras para llegar al Coz, de momento no es el caso, y el rival juega verde-negra, si es un mazo verde-negro de arrasador pirexiano, estamos muertos, puede ser mazo de... vale, ahí está, como te queremos, montañita, como te queremos, vale, pues con los dos robos siguientes, a ver si tenemos un poquito de suerte, robamos una montaña más y podemos jugar el Coz, el Coz lo voy a jugar, aunque sé que es para que muera, lo mandaremos a la muerte, ojo, el rival juega una verde-negra agresiva, no sé por qué lleva el color negro, porque de momento parece una monogreen agro, más o menos podríamos decir tradicional, bien montaña. Bueno, teniendo cuatro montañas, podríamos simplemente matar una de sus criaturas, y luego él ataca al Coz y nos lo mata, o podríamos buscar montaña para poder hacer el siguiente turno las piedras de fortaleza y debilidad, de hecho voy a hacer eso, venga va, uff, es duro, pero es que necesitamos el maná, además pensad que ganamos tiempo, porque él tiene que atacar con sus dos criaturas al Coz, si quiere matarlo, es como si ganásemos siete vidas por el camino, y ya, las piedras de fortaleza y debilidad, y luego el nivelador pueden marcar mucho la diferencia en esta partida. ¿What? Esta sí que no me la esperaba, ninjitsu, contador de amenaza, y cuando hace daño, poder mover un contador de amenaza, y cuando lo hagas, me quita una carta que no sea tierra, y la exilia además, me exiliará el nivelador, hay que matar el ninja. Y tenemos dos cosas, tenemos que robar tierra, tenemos que robar tierra el siguiente turno. Bueno, vamos a robar carta extra con el destruyó bancos criminal, hay que robar, tenemos cinco y dos siete, si robamos tierra y hacemos nivelador, podría ser suficiente para ganar la partida, podría, tampoco lo veo seguro del todo. Tenemos que robar tierra, hombre, también la batalla de arroyoartrópodos nos puede valer para ganar tiempo, son tres criaturas que pueden bloquear un poquito. Guau, lo juega con prisa, aquí el rival nos demuestra que va por todas. No hemos robado tierra, tenemos doble nivelador, cinco y cuatro, nueve y tres doce, nos quedamos con solo cinco de vida. Madre mía, y un contador de veneno, cuidadito con el contador de veneno, hay que matar la llama bestia Skirion, si robamos montaña, claro. Por favor, dame una tierra, si no, perdemos y ya está, no pasa nada. No hemos robado la tierra, así que, no nos llega para hacer esto y esto. Esto arrolla, cuatro, cuatro. Qué lástima, ¿verdad? Qué cerca nos hemos quedado. Así nos llega para hacer esto y esto. Vale, lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar porque nos permite bloquear a sus dos criaturas sin morir, a priori este turno, ¿no? Con cinco de vida que tenemos nada más, podríamos llegar a sobrevivir este turno. Y si robamos, tira la siguiente, cuento a mal, son cinco y dos siete, efectivamente, porque este mana sí se puede usar para jugar el artefacto, porque es un artefacto, ¿vale? Al menos bloquear y sobrevivir este turno, ¿no? Y luego ya veremos el siguiente con el liberador. Por cierto, también podemos tripular el destruido de bancos criminal para bloquear. Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no? Eh, mientras sea tu turno. Ah, solamente en tu turno. Nos lo mata. Podemos hacer doble bloque al cuatro. Vale, no perdemos este turno. Todavía. Nos quedamos a dos de vida. Bueno, podemos quedarnos a cinco de vida. Podemos bloquear aquí. Ah, no, no podemos, claro, espérate. Este hay que bloquear cien por cien. Bueno, haremos doble bloque ahí. Al menos matamos el cuatro, cuatro. Y no nos pasa nada. Este turno, bueno, estos tres de aquí nos quedamos a dos. Bueno, es lo que hay, ¿no? Si robamos tierra, le rompemos la llama bestia a Skirion y él no nos mata el nivelador. Bueno, podríamos tripular al destrozo de bancos criminal, así que no hemos perdido todavía. Por cierto, si llegásemos a nueve de maná, mira, hemos robado la tierra. Si hubiésemos llegado a nueve de maná, cuatro, cuatro, por tres, doce, casi, casi sería victoria, ¿eh? Bueno, vamos al nivelador. Obviamente, matamos el llama, si remontamos esta partida, va a ser de lo más épico que he visto en mi vida. Ya he dado por perdido hace mucho, me tengo que quedar bloqueando por si acaso, porque tiene esto con prisa para empezar. Si me mata el de nivelador y juega esto con prisa, al menos poder tripular y bloquear. Y siguiente turno, representamos daño letal con el, no con el nivelador, sino con el batallón de rayo artrópodos. El mazo del rival es una verde-negra agro, una golgaria agro. No es un mazo muy popular, no se juega mucho, pero no es malo, porque tiene la potencia de las criaturas verdes y luego la versatilidad que le aporta el negro, con anticriaturas generalmente, o quizás incluso quita cartas. Vale, lo juega desde el cementerio, paga otras dos vidas, por tanto, nosotros ahora ya sí que tenemos daño letal el siguiente turno. Ataca, por si cometo el error, el misclick. Parece que de momento no cometo el misclick. Vale. Roba carta. Él cree que no muere, porque pegamos de 8 y le quedan 12. Pero sí, sí se mueve. Si robamos tierra. Bueno, aunque no robemos tierra también, porque con el batallón de rayo artrópodos hemos robado tierra. Es que tienen prisa. 4-4, arrolla prisa, son 12 de daño extras que ponemos en mesa, arrollando todo. Buena partida al final. Bueno, puede romper un artefacto, es cierto, es cierto. Pero da igual, las fichas se crean igualmente. ¿Puede bloquear una? No, porque da igual el bloqueo, porque como arrollan, el daño pasa igualmente. Ah, bueno, nos mata el nivelador, claro, no había caído en el nivelador. Dripulamos el destrozo de bancos criminal. Y pegamos 12 igualmente. Nos la ha liado, al final. Casi nos aguanta. Pegamos justo 12, que es lo que necesitábamos para ganar la partida. Ah, no, pegamos 16, 16, pegamos sobrados. Pegamos sobrados. Hemos tripulado y hemos atacado. No hacía falta, realmente, pero podríamos haber dejado un 4-4 para bloquear y aún así haberle hecho 12 daños en la partida. Bueno, primera partida, primera victoria. Madre mía, qué liada. El bicho nuevo este, el 0-4, solo gana más X de ataque en tu turno. ¿Por qué le hacen eso? Es que así lo dejan muy mal. La carta no es buena y si encima le pones otro handicap más para que no sea buena, no la había leído bien. Había dado por hecho que era en el turno, siempre, vamos, permanente, el más X más 0. Uf, ¿por qué hacen tan malas a las cartas rojas? ¿Por qué hacen que siempre sean injugables, realmente? Porque la carta, como digo, no es buena y encima le pones todavía pegas, ¿no? Si fuese verde, le habrían puesto arrollar, vuela y prisa, adicionalmente. Pero como es roja, le quitan todo. Al color rojo siempre le quitan ese tipo de cosas porque el color rojo gana muy rápido, ¿no? Vale, la partida anterior nos la jugamos mucho y salió bien con dos montañas que nos quedamos. ¿Ocurrirá lo mismo en esta partida? Lo vamos a saber porque me la veo volver a quedar. Esta mano es mejor que la anterior porque sí tenemos dos hechizos de coste 2 y otro de coste 3. Entonces, es mucho más razonable que darse esta mano. Vamos con el Destribancos Criminal porque me la jugaré a robar carta el siguiente turno si no robamos tierra. Vale, otra mono red por parte del rival, también big red, sí. También es una big red la baraja del rival. ¡Qué top deck! ¿Cómo top dequeamos? Es otra big red, ¿vale? Mirror Match, pero ¿esto qué es? ¡Oh! Nos rompió el Destribancos Criminal. ¡Oh! Otra tierra. No se puede tener tanta suerte, ¿no? La jugada es fábula del rompe espejos porque lo único que quiero son tierras. Me voy a descartar el fin de la hermandad, posiblemente no sea demasiado bueno contra él. Buscamos tierras, sí. No, nos mata el token. Le vamos a matar el koz. Y me hemos robado tierra. Me voy a descartar la patrulla de riscos esta que no es muy buena y no sé si el fin de la hermandad también. Aunque rompe artefactos, él todavía no tiene artefactos, así que no importa demasiado. ¿Vale? Así que vamos a ello. Muy buena esta carta, ¿eh? Siempre que la he jugado ha sobrepasado mis expectativas sobradamente. Por cierto, estas cartas son de coste 5, ¿vale? Tenedlo en cuenta por si acaso para ciertas cosas. Aunque sean tokens, son copias de esta original. Entonces siguen teniendo coste 5 los tokens. Y esta, como la has jugado por 5, su coste es 5. ¿De acuerdo? Nos la rompe. Tenemos otra, ¿eh? Vamos a meter mucha presión en esta partida. triple piedra de poder. ¿Metemos más presión o robamos dos cartas? Es que él puede tener fin de la hermandad y barrenos la mesa. Entonces yo creo que no conviene. Vamos simplemente a robar dos cartas. De hecho, es muy, muy probable que él tenga un removal masivo que tenga el fin de la hermandad. Ya tiró uno antes un poco así, tontamente a la nada, ¿verdad? Vamos simplemente a atacar. Posiblemente tenga algún tipo de removal masivo y no merezca la pena. Jugar más criaturas y de todas maneras 6 y 2-8. Si robamos tierra el siguiente turno, podemos hacer esto pagando 9 y ganar. Le quedan 12 de vida. Ah, pues no. Ya hemos ganado entonces. Pues nada. Vale. Bien. Buena partida. Así, así funciona. Así sí parece que el mazo es bueno, ¿verdad? Os digo, hemos tenido suerte en las dos partidas, ¿vale? En las dos partidas nos hemos quedado una mano de dos montañas y hemos robado las montañas que necesitábamos para jugar todo. De todas maneras muy buena esa carta, ¿eh? La de coste 9 es buena en el coste 5 aunque digas son 3-2-2. Sí, sí. Tres criaturas 2-2 que arrollan y tienen prisa no está mal por 5 de maná. A las pruebas me remito. Y de hecho es una carta que hemos jugado varias veces aquí en el canal y siempre ha dado buen resultado y siempre he dicho ojo, esta carta es mejor de lo que parece y ya llegas a 9 y es la bomba. Es que es mucho más de lo que parece. No sé por qué esa carta está muy infravalorada o al menos yo tengo la sensación no es tan buena tiene un coste un pelín complicado que primero la delimita al color rojo para pagarlo por 5 o sea, no se puede jugar en otros colores y pagar 9 es mucho mucho, mucho buena. Volvemos a salir esta mano es la mejor de las 3 que hemos robado ¿por qué? Porque tiene 3 tierras y tenemos robacartas removal, removal y removal brutal nivelador del paisaje urbano así que casi es casi una mano perfecta, ¿no? Vale, el rival además ha hecho un mulligan así que tenemos ventaja entre que salimos y el mulligan del rival también cuando uno no sale tiende a hacer mulligan con más facilidad porque sabe que como va a robar una carta extra ese mulligan se compensa un poquito. Dos bosques portavoz que vamos a matar y además nos llega el mana o sea, siempre generalmente la aceleración de mana siempre merece la pena matarla, generalmente. Robamos carta necesitamos un par de tierras más para llegar a hacer las piedras de poder esperemos robarlo yo creo que habría que buscar meter una montaña o dos más en este mazo y ahora 25 o 26 montañas aunque mira si tienes esta suerte y te robas todo lo que necesitas pues todo es más fácil voy a robar mi fase principal a ver qué sale no es suficiente 4-4 potente ¿vale? el siguiente turno lo mataremos con las piedras de fortaleza y debilidad y a ver qué viene ahora con 4 de mana siendo una mono verde agresiva la mono verde agresiva es un mazo potente yo creo que está infravalorado por la comunidad creo que debería que darle más oportunidades a la mono verde agresiva porque me parece que es un mazo decente nos ponen dos contadores de veneno que también son relevantes y otro contaminador vale, no hay mucha historia siguiente turno viene el nivelador que ya hemos visto antes que es bastante bueno vale, tenemos 8 de mana el siguiente turno nivelador ahí podemos robar carta además que nos llegue el mana claro, porque esto da 2 de mana es que es muy buena las piedras de fortaleza y debilidad que pena que se jueguen tan poquito 5-5 madre mía lo podemos matar el siguiente turno bueno, robemos esta carta que hacía es que es nueva 4-5-5 tenemos que echar un bloquear yo creo no, a esta no podemos echar un bloquearla porque nos pasan 3 de arrollar ojo a los contadores de veneno anti-maleficio 4 contadores de aceite ah, vale ya sé cuál es es el nuevo blastodermo de acuerdo tiene anti-maleficio es un 5-5 pero esto es un 8-8 vamos a cargarnos el contaminador de un efecto al 5-5 lo podemos bloquear si hace falta pasamos turno y a ver si llegamos a remontar esta partida vale, tiene 4 contadores de veneno cuando tenga 2 o menos tiene arrollar vale adaptadora de estas adaptada evolucionadora perdón no es muy buena y llama bestia que la ha jugado para que crezca la adaptada podemos hacer esto y matar las criaturas pequeñas la anti-maleficio nos viene fatal no es por nada vale, doble fin de la hermandad nos sirve vamos a matar todas las criaturas que hay en mesa ahora mismo es que si no no matamos el espinodermo este que tiene anti-maleficio atacamos y encima le rompemos el 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 artefacto que tiene en mesa wow que pasada la verdad es que esta siendo una partida super guapa de esas que dices perfecta bueno las 3 partidas que hemos jugado en las cuales ha salido todo bordado todo redondo como digo espete no se lo roto ah claro que su controlador crea una piedra de poder al romper el permanente claro es verdad no hemos ganado mucho por el camino podríamos haber atacado primero con el nivel daba igual yo creo que lo hemos hecho bien yo creo que estaba bien hecho 4-4 arrolla prisa bajamos a 8 de vida y puede que tenga más de estos vale ahora si se lo vamos a romper ahí está y yo creo que robar 2 cartas mola si no perdemos mucho por el camino nos quedamos con este que está enderezado cuando vas encadenando diferentes piedras de fortalecedibilidad todo sale solo digamos y de hecho aquí puedo seguir con lo mismo de hecho lo voy a hacer jugamos otro más si robamos otras 2 cartas es así los ciclas son legendarios solamente pues tener uno en mesa es la mejor forma de aprovecharlos kikiyiki pues mira voy a aprovechar el kikiyiki ponemos un token 2-2 que puede bloquear pues nos queda noche de vida no creo que nos puede matar espérate claro puede tener el 8-8 el 8-8 arrolla prisa este nuevo que han sacado pero cuesta 7 de maná y no tiene 7 de maná que pueda utilizar para pagar el bicharaco ese gordo vaya partida me descarto montaña y me dan una montaña vamos a matar esa cosa que no tiene sentido porque podría atacar y destruirlo igualmente vale o sea no tiene sentido el haber retirado y cortar la respiración pero mira al final si ha merecido la pena porque tenía algo para darle antimaleficio indestructible está mal hecho de todas maneras habría bastado con atacar y haber roto permanente bueno pues nada tres partidas con este mazo y las tres la verdad es que las hemos ganado de forma bastante bastante potente bastante apisonante ya digo que creo que hemos tenido bastante suerte en las tres partidas los rivales tampoco jugaban los mejores mazos del mundo pero sin duda me voy con muy buen sabor de boca me he divertido he jugado mi arquetipo favorito de magic que es big red y además ha dado un buen resultado no me ha dado malas vibraciones yo no sé hasta qué punto este mazo podría llegar a ser competitivo en estándar y llegar a plantar cara yo es que como todos los días estoy probando mazos distintos mazos nuevos no insisto mucho con un solo mazo pero seguramente este mazo dándole un poquito más unas vueltas más extras y probándolo y testeándolo y llevándolo un poquito más allá podría llegar a ser un tier 2 incluso perfectamente y llegar a ganar bastantes partidas bueno nada más espero que el vídeo nos haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video